Estoy aquí, me lo estoy jugando todo, eh Vale, él ha cogido por la izquierda, yo por la derecha Venga Esto es un vuelo, vamos Prepara la foto Fini, prepara la foto Fini, chaval Prepara No, 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 me da igual, aquí el El puesto bueno, sí, no Y me empuja, venga, venga No ¿Qué pasa? Mi hermano, se me esconde Y estamos aquí de nuevo en GTA Aquí acompañado del señor Corvo, que está muy agresivo Pero tranquilízate, tío, tranquilízate 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 que el coche es mío, mira como me lo has puesto, chaval El coche lo he robado yo, tío Bueno, pero es mío, todo Mío, esto es mío, te he dicho Bueno, vamos a jugar Unas carreritas acrobáticas De esas, vamos a partir la pana Vamos a darle mucha caña Y ya está, veis, si os mola Lo podéis apoyar mucho con la ahí Así que vamos a ir ¿A qué coche voy a coger? Voy a coger el R7B Este, el azul, que me gusta No me hagas cuál o pregunto Este coche voy a coger Y siempre coges el puto mismo Vale, y me voy a poner mi equipación de guapo Me voy a poner guapo Que vaya en conjunto conmigo Vale, qué gracioso que eres Yo no soy gracioso, yo soy simpático a veces Sí, 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 cuenta chiste Mira, mira María, llama al niño para adentro Eso ha sido intentar Hacer un chiste, muy bien Por eso yo no me dedico a los monólogos Ni mierdas de eso Bueno, esta carrera no me la sé, creo que no la he jugado nunca Pues, haber aprendido Vale, muy bien Vamos a ver si salgo bien, por lo menos Una mierda, vaya mierda de salida Me has empujado tú lo suficiente Hay alguien que no para de pitar, ¿sabes? Bueno, pues déjalo Que pite el chaval, hombre No, no Menos mal, me han dado la vuelta Vale, ya no estoy en sentido contrario Pero no me chiques Es que no me sé la carrera como va, tío Pero necesito pa'lante, tío Que va a necesito pa'lante ¿Qué ha pegado ese? Quita, hombre Será sucio, perro asqueroso Ahí sí, ahí sí Quita Otro Atomamiento Aquí Me has hecho saltarme un punto, además, cabrón Ah, qué pena me da Estoy llorando ahora mismo Voy séptimo Vale, vale, vale Hostia, esto Madre mía Sentido contrario, me dice Me he saltado un punto Toma por el culo Anda Hostia, no puede ser Sí que puede ser Voy séptimo, tío Ya decía yo Digo, ¿cómo que no adelanto? Bueno, no pasa nada Vamos Voy séptimo Eso te pasa El karma Eso es el karma ¿Viste? Sí, tío Yo ahí to' guay Diciendo No, pero eso ha sido El que me ha hecho sacar primero el punto Ha sido tú, ¿eh? No, no, no Perdón, no ha sido tú Que ha sido el que me has empujado Madre mía, tío Con lo bien que iba Que había No Me voy a chocar Me voy a chocar No Pero Que lo sepas Adiós, adiós, macu Joder, tío Ya me has visto perfectamente Voy séptimo El macu es un canguro Como el macu No hay ninguno Pero todo Todo ha sido culpa tuya, ¿eh? Oye, ahí hay Todo ha sido culpa mía Echale la culpa Vale, voy sépto, voy sépto He adelantado uno Que creo que se está pegando Más piñote que yo Más malo que yo Jugando todavía, ¿sabes? Amiguito No voy a ir Pero Amiguito Yo soy el quinto Si tienes huevos Cógeme No, que va Tú estás súper lejos No te puedo coger Tienes huevos Cógeme No te puedo coger Porque entre lo de sentido contrario Y la caída que he pegado No te cogo ni queriendo Venga, voy a ser bueno Y te voy a esperar No, no, no Eso no vale Aquí no vale ni esperar Ni nada Aquí hay jugar a hierro A tope Amiguito Bueno, ya te he visto tu punto Ahí en el mapa, ¿eh? Algo es algo Sí, sí, sí Algo es algo Pues pétalo de colores Si me ha visto el punto Que vas a ver la matrícula Desde lejos, además Sí, sí, sí Te mando una foto De la matrícula del coche Si quieres Para que la veas No, eso Todavía la puedes cagar, ¿eh? No te digo nada Yo no la cago nunca, chaval No, no Tú no la cagas, chaval Yo soy pro aquí Sí Tú Una máquina eres Una máquina cabeza Está llamado Robstar Para que pruebe Sus nuevos mapas ¿Sabes? Exactamente, tío A mí Robstar me llama El probador Porque sabe que soy pro Joder Madre mía El que va a ser El que va séptimo Es el puto crack Va estallándose Yo creo que quiere conseguir Un récord de veces Que más estallan ¿Vale? Pues yo voy cuarto, güey ¿Ya ha adelantado uno? No sé, se vio el salir Porque yo no adelanté a nadie Ah, vale, vale, vale Yo estoy aquí igual No veo a nadie Pero bueno Poco a poco Claro, es que ¡Eh, eh! ¡Wow! Uno que ha explotado ahí Mira cómo Qué looping, chaval Qué looping he hecho ahí Voy quinto, voy quinto, eh Estoy en el podio, Willy Ya está en el podio Estoy en el podio, Willy Ya voy tan cero Hostia, 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 hostia En serio, en serio, en serio En serio En serio, en serio Yo no te miento Ya lo sabes Este salto es así Sí, sí, sí Venga ya que me estoy cagando Madre mía Madre mía, Willy Madre mía, Willy Willy, que lo sepas De hecho, tercero Ya has quedado tercero He dado solo una vuelta Sí, estás en el punto y llegada Vale, vale De hecho, tercero, Willy Vale, yo estoy llegando Yo voy a llegar cuarto ¿Cuarto? 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 Cuarto, chaval Vale, vale Bueno, ¿cuál era? Ah, la de las motos Motos, motos, fuego Motos, fuego Fuego, fuego, fuego No, va a ganar la otra Va a ganar la otra En picado Bueno, en picado también está chula También, sí Pero la de motos, fuego esa Es que todavía Yo si me he equivocado He cogido la de las otras motos Tío, lo siento ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Artista! La paguita es grande en ti Aunque encima que te lo digo, tío La paguita es grande en ti Te ríes, perro Que encima que no te ríes Claro, no, espérate Te digo la de las motos Y te vas a impulsar la otra Joder, he visto motos, tío Pues le he dado a las motos Tío, no he fijado Qué grande, tío Lo que tengo que aguantar yo contigo Ahí tiene uno Ahí personalizado, eh Sí, si tiene esa bocina Es porque está personalizado Madre mía Pues ya Ya que sepa que hemos perdido Sí Bueno, somos tres Ahora se han ido ahí Vale Acelerón, ahí, eh ¿Has visto? Madre mía Cómo controla, cómo controla Eso es personalizado, eh Vale, estoy en rebufo Estoy en rebufo Pero quita Quita, hombre Yo también quiero rebufo, tío Madre mía, Willy Ya que me han liado ahí Sí, 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 sí ¿Por qué no cojo rebufo de este? Sí, 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 sí Mira cómo adelanto Ahí, fuera Pero Fuera Eres una perra Eres una perra Y te vas a salir Hay que no sepas No No, 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 no No me toques en la curva En la curva no vale tocar No, ¿qué va? En la curva no vale tocar No, ¿qué va? No, ¿qué va? Venga, rebufo ¡Uh! Que me cruzo, chaval Voy primero Voy primero, Willy Venga, no No Es que eres tremendo, tío Hasta luego Vale, 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 vale Vale, 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 vale Te he avisado Muy buena, muy buena Muy buena esa ¿Has visto qué toque delicado te he sacado? Ya, ya, ya Ha sido un toque magistral ¿Has visto que me voy para afuera? ¿Has visto? Pues bueno No, no te vas No te vas ahí No te vas ahí No voy a tener esa suerte Porque soy pro, tío Sí, porque eres pro Porque has tenido una potra No has tenido una potra Vamos Al saber le llaman potra, tío Sí, pero bueno, no os preocupéis Que yo al ser último Supuestamente tengo que correr algo más Supuestamente En la ley del juego Pero... Eso es así Si está puesto lo de alcanzar Y rebufo, sí Ah, bueno Pero es que no lo he visto Si estaba puesto No, yo tampoco ¿Y qué hace saltando para arriba? Rebufo Porque saltar para abajo Caes No, pero haciendo el tonto ese O ha sido... Ah, no Que ha sido el chaval este Que se ha ido Que se ha caído Que se ha caído Que se ha caído el que venía de atrás Vale, vale Yo voy segundo Aquí Bueno, lo bueno de aquí Es que vamos a hacer podio ¿Sí? ¿O sí? ¿Sabes? Aquí ¿Eh? Somos unos crás Somos unos crás No lo jugamos Vamos Yo apuesto con que hacemos podio Pues haber apostado por mí Joder No voy a apostar por ti Chaval Yo apuesto por mí Todo el mundo apuesta por mí Ya, ya, ya Así te va ¿Perdona? Ahora Que te estoy cogiendo Que te estoy ya viendo el culito Sí, sí, sí Pues mírame, mírame, mírame el culito Te estoy viendo ¡CULITO! ¡No! Mírame el culito Que ya te ha salido tu solito No, no me ha salido Bueno Ha hecho una cosa rara Y... ¡Qué mal, tío! No me ha salido Pero es que está un poquito ¡No! Y me da el otro, tío ¡Y me da el otro! ¡En serio! Venga ya, tío Pero bueno Voy segundo Voy segundo Todavía no me ha adelantado Pero ya está aquí Ya está aquí Al lado mío Acuérdate que ya ha personalizado él Ya, pero No le voy a dejar Por haberme tirado así Bueno Yo creo que lo ha hecho sin querer Pero... Lleva personalizado Pero su personalizado No corre mucho Que es lo bueno ¿Lo ve? ¡Eh! ¡Pero si se ha chocado! ¿Qué me cuenta, chaval? Pero si se ha chocado Él se ha chocado Y... ¿Contigo? No, 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 no Fuera de aquí Venga, vamos Bueno, bueno Bueno, bueno Te voy a... Vale, vale Estoy aquí Me lo estoy jugando todo, eh Vale, él ha cogido por la izquierda Yo por la derecha Venga Esto es un vuelo Vamos Prepara la foto, Fini Prepara la foto, Fini Chaval Prepara No, no, no Me da igual Aquí el puesto bueno ¡Sí! ¡No! Y me empuja ¡Venga, venga! ¡No! 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 Y me empuja otra vez, tío Venga ya, chaval Me ha empujado dos veces, tío ¡Qué guarro! ¡Qué asco! ¡Qué asco de tío! Si te empujan una vez, tío No es que te empujen la segunda ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! Pues bueno, chavales Espero que os hayan volado Estas mega carreras acrobáticas Carrero, carrero Oye, ¿qué cara tienes, tío? No, déjame curarme ya, tío No, mira ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy, me voy, me voy ¡Eh, mira, 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 mira que perro Mira que perro ¿Dónde? ¿Dónde hay un perro? ¡Eh, eh! Toma ¡Entorcareto! ¡Que sacó todo al arma! Pues bueno, chavales Ya sabéis Si os ha volado esta carrera Y ese tiraco en la cara del señor corvo Le podéis dar mucho, mucho al like Y nos vemos en siguientes vídeos de GTA o de lo que sea ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.